En el marco, avancé con Cristiana Avancé con Cristiana, con los finales de marco Avancé con Cristiana, la luna mesa de al paso de cara En una itaacara barrea Con calaverta y gana Y se recorta en el cielo Las imágenes de los picos Viento tiene en el marco Los mundos del camino En una luna de romero Que acompaña sin pegado Ya sabe el segundo de afuera La luna de romero Que acompaña con Cristiana Y venganciando Preparate carretero Y venganciando La luna de romero Y aunque las rayas se arrancan Violen todos sus andares La mía es piedra, la fuerza Y algo que con firmeza Con los confusos me haré ¡Aplausos! 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 ¡Aaplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!